Orgulloso de estar entre el proletariado Es difícil llegar a fin de mes y tener que sudar y sudar Pa' ganar nuestro pan Este es mi sitio, esta es mi gente Somos obreros, la clase preferente Por eso, hermano proletario, con orgullo yo te canto esta canción Somos la revolución ¡Sí, señor! La revolución ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! Somos la revolución Tu enemigo es el patrón ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! Somos la revolución ¡Viva la revolución! Es que hasta los cojones de aguantadas A mi pueblo no se me roban mi dignidad Mi vida se consume soportando esta rutina Que me ahoga cada día más Feliz de empezarlo Más calles en mis manos Mis riñones van a revertar No tengo un tubo duro Pero sigo conquistando Más tostado del bienestar ¡Aquí no! ¡Resistencia! 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 ¡Vale, hermano! ¡El baos del obrero! Este es mi sitio, esta es mi gente Somos obreros, la clase preferida Con esa hermana proletaria, con orgullo ya te canto esta canción Somos la revolución Sí señor, la revolución Sí señor, sí señor, somos la revolución Tu enemigo es el patrón Sí señor, sí señor, somos la revolución Viva la revolución En esta democracia y mucho listo que se lucre Exprimiendo nuestra clase social No les importa cuatro huevos si tienes catorce hijos Y la abuela no se puede esperar Somos los obreros, la base de este juego Y la que siempre pierde el mismo pin-up Un juego bien pensado en el que nos tienen callados Y te joden si no quieres jugar Resistencia 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 ¡Vamos! ¡Resistencia! ¡Insistimos! ¡Resistencia! 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 ¡El pueblo pulido! ¡Resistencia, resistencia de su presencia! Gracias por ver el video.